¡Ahí está el Rafita! Rafita, espérame tantito. Oye, no vengo una semana y ya me ponen a cargar el sillón. Se les olvida... ¡Ay, señora, discúlpenme! Se les olvida lo que pasó una vez. ¡Ay, papachito! ¿Qué, Villa? ¿Cómo andamos? Oiga, pues yo bien apendejada, pero luego me cuenta cuándo es la mejor manera de quitarse un chipote, oiga. Oye, Rafa, ¿por qué no lavar el pollo? No, que entonces está muy limpio de donde viene y no es necesario lavarlo. ¿Cómo crees? No, resulta que es precisamente porque tiene muchas bacterias en la superficie. Cuando le ponemos ese churro de agua o cuando lo estamos manipulando para lavarlo, hay artículos científicos que demuestran que lo único que hacemos es esparcir las bacterias por toda nuestra cocina. ¡Ándale! Como no tiene tanta rugosidad, es una superficie más desvaluosa con lo que pasa con las verduras, por ejemplo. ¡Súbal! Terminamos aplicando todo por todos lados. Entonces, por eso es mejor no lavarlo. ¿Cómo? No lavarlo, pero ¿y entonces qué directo? Así ya lo hervimos, pero entonces, ni modo que nos comamos el caldito de un pollo no bañado, compañero. Sí está medio escabroso, ¿no? Es que por eso es muy importante, primero, fijarse dónde compra uno la carne, o el pollo o el pescado, porque ninguna carne se debe lavar, ninguna. Entonces, es bien importante ver dónde la compras, que haya cuidado bien la higiene, la conservación de la carne. Pero, ¿cómo crees? Oye... ¿No se va a lavar el pescado? No, me estás acostumbrado. No, señora. A ver, Rafa, me preocupan varias cosas. De entrada, la gente que le gustan mucho las fajitas de pollo, que agarran el pollo crudo y así lo ponen, pues hay que vigilar que esté casi, casi dorado, porque si no hay bacterias ahí, ¿no? Sí, sí, este... De preferencia es mejor no consumir términos de cocción. Es tres cuartos para arriba es lo mejor. Tres cuartos para arriba, para poder asegurarte que no están así en las bacterias. Igual es el pollo bien salido en el caldo. Y lo mismo se hace con el huevo, por ejemplo. También el huevo súper extraño. No sabe de comer, como le dice, tiernito, ni zancochadito nada más. Hay que estar bien cocidito, que quede bien firme la clara y la hierba. ¿Y qué bacterias tienen en la superficie o en la piel los animales muertos? El pollo, como para que sea malo. O también el pescado y el... Principalmente salmonella, E. coli, que nos pueden provocar diarreas, vómitos. Alistades estupacales bastante fuertes. Pero yo creo que son las principales, el coli y la salmonella. Oye, Rafa, yo veo una cosa. Cuando voy a comprar el pollo, porque yo lo compro el pollo, el chavo del pollo está cortando el pollo y tiene su torta a un lado y está comiendo hasta se chupa los dedos. ¿Por qué él no se enferma? Es una pregunta, no sé. Ya está inmune, no sé. Sí se enferma. Pero es que no, eso no lo vemos. Tú no vas con él al baño. Cada que va se muere. Imagínese. No, sí, es peligroso. Bueno, no peligroso, hay que tener mucho cuidado con lo que acabas de mencionar por la famosa contaminación cruzada. No necesitar este cuchillo, no necesitar los diferentes instrumentos de la cocina para poder asegurar que no te asciera la bacteria de un lado para otro. Oye, y si ya lo lavamos, el agua esa ya contaminó toda la superficie del lavadero, digamos, o donde lo hayamos lavado. Dios santo. ¿Qué podemos hacer después de eso? Oye, es fatalista este güey. Pues es que es la verdad, señora. ¿A poco no? Ya ni yo, que soy tan neurótica. No te cambias de casa, charro. Ya. No, pues aquí hay una cuchillita con cloro, con clorito, para poder, este, estar todo. Oye, y si le echo cloro al pollo, ah, no, ¿verdad? No, no, no. Perdón. Te estoy pidiendo. No, no, si lo quieren, si lo quieren lavar, que yo no lo voy a poner. Ustedes, dice, ¿sabe qué? ¿Sabes qué, Rafita? Peores cosas se ha metido a la boca la señora. Ay, por favor. Y no, no, y no les he echado cloro. Vamos. Lo mucho les pondrá lubricante, cosas así. Cloro no, señora. ¡Oh! Piru, piru. No sé, no saben ni de qué estoy hablando, señora. Puede ser. O sea, que me pica, ya no habíamos pegado a nadie en este programa. Rafita. Oye, compañero, y antes, ¿qué tal que se le daba el huevito crudo al bebé a los tres meses? La carne tártara. Cállese. No, 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 para matar, gente. Para empezar, el huevo crudo ni siquiera se aprovecha. Y puede pasar en un parqueño. Es mejor comer las proteínas un poco destruidas para que nuestro cuerpo lo asimile mejor. Ah. Y este, igual con la carne tártara, si puede, fíjese en mi dónde la consumen, porque eso de que el limón fuese la carne no es cierto. No matan las bacterias el limón, ¿verdad? No, no, solo cambia la carne. ¿Pero qué mendigo susto les mete? Pues nada más se hacen así chiquitos por si arrugan, señora. Rafita, nuevamente, deprimiéndonos. Qué miedo. Ya no podemos tomar pollo. Pues es que nos deprimimos, Rafa. Qué miedo. Qué miedo con usted, oiga. Sus redes. Bien doradito. Sus redes, compañero. Arroba soy Rafa Carvajal en todos lados. Arroba soy Rafa Carvajal. Oye, yo quiero mencionar algo rápido. Tienes una campaña que queremos también apoyar, mi querido Rafa. No me digas, va para el resultado. Platícanos un poquito, rápido. El día 16 de octubre es el día mundial de la alimentación y se conmemora para poder hablar sobre la desigualdad en cuanto a la distribución de los alimentos en el mundo. Entonces estamos ahí tirándole carrilla a las empresas para que nos donen productos para armar despensas y el día 16, acá en Durango, repartir despensas en la periferia de la ciudad. Ahí está. ¿Y dónde se comunica uno contigo? ¿A tu Instagram? Sí, en Instagram, en Facebook, en... Donde quieran, por ahí ande de metiche. Ahí me buscan y nos ponemos de acuerdo para etiquetar a las empresas y tirarles carrillos. Ahí estamos.